Hola amigos, ¿te gusta el arte y quieres aprender a hacer cosas increíbles con maquillaje? Quédate, estás en el lugar indicado. Mi nombre es Uri Peralta, artista de Cosméticos Bellet. Vamos a realizar lo que es un maquillaje de fantasía utilizando nuestra paleta de Cosméticos Bellet. Miren amigos, esta es la gama de colores que nos está ofreciendo la paleta de Cosméticos Bellet. Como pueden ver, es una gama muy amplia. Si quieres hacer cualquier tipo de maquillaje de fantasía, o sea, con estas tonalidades puedes mezclarlas entre sí y crear nuevos colores. Algunas de sus características de esta paleta es que es un producto 100% hipolegénico para todo tipo de piel. Huele súper rico y algo muy padre de esta paleta y que a mí me encanta en lo personal, es que se retira muy fácil. Nada más con una toallita, con agüita, se retira muy fácil, no te deja mancha alguna. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es empezar a tapar mis cejitas. Para esto yo utilizo lo que es un adhesivo de cualquier marca y voy a comenzar a impregnarlo en mi ceja de adentro hacia afuera. De esta manera. Uy, nos van a quedar unas cejas de holística. Bueno, en lo que se va secando el pegamento de las cejas, yo lo que voy a utilizar va a ser el color blanco. Para el tipo de maquillaje que vamos a estar haciendo es necesario tapar las cejitas, nos vamos a poner una calvita, pero vamos a comenzar poniendo lo que es la base. Es importante, amigos, que la consistencia que nosotros tenemos que adquirir es cremosita. Así que si nos hace falta un poquito más de agua, aplicamos y damos giritos con nuestro pincel. Y como dicen ahí, ¡qué chille! Listo, basta de juegos. Ok, ya que tenemos nuestra consistencia y cargamos nuestro pincel, vamos a comenzar con el rostro. Yo voy a comenzar a aplicarlo sobre el rostro. Ya ven qué fácil es la cobertura. O sea que con un solo pincelazo tenemos una cobertura uniforme. Voy a aplicar nuevamente otra capa de pegamento, tratando ya de no mover mucho la base de pegamento que había puesto anteriormente. Así que solamente es otro pasón de pegamento y listo. Ok, amigos, ya que llegamos a este punto, vamos a utilizar lo que es un poquito de playo. Que este material lo consiguen muy fácilmente, que lo utilizan para envolver ciertos artículos. Y con esto nos vamos a hacer una calva. Vamos a utilizar lo que es un poquito de látex, justamente de nuestra marca favorita que es Cosméticos Bellet. Y vamos a aplicarlo sobre el área de la frente. Lo que yo hago es que con la puntita justamente de mi pincel voy a tomar un poquito de látex. Y lo voy a poner sobre esta área. Justamente primero lo aplico sobre lo que es mi frente. Para después colocar lo que es el playo. Es importante, amigos, que esté cortado de una forma adecuada. Justamente que sean cortes rectos. Justamente para que a la hora de nosotros colocarlo sobre la frente se vaya a ver uniforme, ok. Entonces lo vamos pegando de esta manera. Y jalamos hacia atrás, ok. Una vez que ya está pegado de esta manera. Yo con cinta lo que voy a hacer es que todo este material que está restante. Voy a hacer como un tipo chonquito en la parte de atrás. Y voy a pegarlo con cinta. Para que lo único que luzca sea la parte frontal. Así, amigos. Así de esta manera como si nos estuviéramos jalando las arrugas con cinta. Acuérdense que lo que importa es que toda esta parte de enfrente sea la que se vea uniforme, por así decirlo. No importa si les quedan algunas arruguitas. Eso ya se puede cubrir con maquillaje, ¿vale? También del otro lado. Bueno, les va a quedar un bolón aquí atrás. Un bolón. Me encanta esa expresión. Ahora, lo que vamos a hacer es que sobre esa misma línea donde está colocado nuestro plástico. Vamos a poner un poquito de látex. Justamente para que se vaya distorsionando la línea donde nosotros pusimos el plastiquito en nuestra piel. Vaya, que esto vaya quedando lisito. Y no se vea ahí como el borde. Justamente para que se una con el maquillaje, ¿ok? Vamos a poner solamente látex en esa área, ¿ok? Vamos a esperar a que se seque, amigos. Ok, amigos. Una vez que ya se secó la parte de las cejas, vamos a nosotros cubrirla justamente con maquillaje. Y recuerden, es muy importante que cuando ustedes vayan a cubrir una ceja, justamente vayan a pasar el pincelazo. La ceja ya debe estar completamente seca. Si es que no llega a estar seco el pegamento, lo que vamos a hacer es retirar ese pegamento y tu pincel se va a llenar de producto. Entonces, es importante asegurarse de que el material ya esté completamente seco. Y en el pincel, el producto que tú estás aplicando, que sea una consistencia cremosita. Porque si es líquida, se va a llevar el pegamento que ya habíamos puesto. ¿Ok? Miren, con una pasada y queda cubierta completa. Miren, con una pasada y queda cubierta completamente la ceja. Para este punto ya no voy a utilizar lo que es el pincel. Sino voy a utilizar lo que es un esponjita. Me voy a ayudar de esta. Justamente, porque como en la cuenca de los ojos es un poquito difícil por la forma en la que tiene el ojo. Yo nada más a toquecitos voy alrededor del ojo. ¿Ok? Estamos utilizando lo que son dos técnicas totalmente distintas para aplicar las bases. Una es con la esponjita, también puede ser con el pincel plano. Pero ustedes comenten aquí abajito, ¿cuál es la técnica que más les gusta o más les agrada o más les funciona? Para mí es un poquito más fácil utilizar lo que es la brochita, el pincel plano, justamente para abarcar un poquito más del área que vamos a maquillar. Pero a veces quedan lo que son las pinceladas y eso es lo que no nos gusta, que es cuando quedan rayones en el maquillaje. Pero justamente con la esponjita los vas corrigiendo. Puede ser con esponjita o con kabuki, con la que tú más te acomodes. Y justamente como les dije, en la parte de arriba van a quedar unos pliegues, pero al final de cuentas, como vamos a cubrir esa parte con otros props, no hay tanto problema. ¿Ok? Doy miedo, amigo, yo lo sé, pero confíenme en el proceso, eso es lo importante. Para el maquillaje que estamos requiriendo, nosotros vamos a utilizar lo que son cartoncitos. Yo ya me adelanté un poquito y hice como unas formas, unos cortes tipo alas de mariposas en nuestro cartoncito, porque yo los quiero pegar en todo el contorno de lo que es mi rostro. Justamente por eso les decía que no importaba mucho si quedaban plieguesitos porque los vamos a cubrir. Así que puede ser cualquier tipo de cartón, yo utilizo este que es un poquito más delgadito. Lo importante es que cuando ustedes corten su diseño, le dejen la pestañita para que nosotros lo podamos pegar. Ok amigos, una vez que nosotros terminamos ya de cortar lo que son nuestros props y justamente ya los pintamos, esto lo dejo a su consideración. Le pueden hacer detallitos antes de ponérselos, justamente como es lo que ya hice, aquí ya me adelanté un poquito y le hice unos cuantos detallitos. O lo pueden hacer sobre el maquillaje, esto ya es a consideración de ustedes. Pero la verdad, personalmente a mí se me acomoda más hacerlo sobre un lugar plano. Me supera adelante, amigo, ya hice distintos diseños, justamente aquí los tengo. Y ahora lo que queda es que vamos a utilizar nuevamente lo que es el látex de Cosméticos Bellet. Y lo que vamos a hacer es que en la pestañita que nosotros le dejamos, vamos a ir poniendo látex y colocarlos sobre nuestro rostro. Listo amigos, y de esta manera quedaron colocados los props. Que a partir de esto nosotros vamos a comenzar a hacer las líneas para que hagan match con nuestro maquillaje. El siguiente paso es comenzar a marcar líneas alrededor del rostro. Yo lo que estoy haciendo es marcar dos líneas justamente sobre la ceja. Y para darle profundidad al área de los ojos voy a remarcar de color naranja. Para proceder a darle profundidad con color negro hay que remarcar cada una de las líneas naranjas. Vamos a delinearlas con el color negro y comenzar a unificar cada uno de los props. Como ven yo le estoy agregando lo que es el color naranja y lo estoy arrastrando justamente hacia el centro. El maquillaje que estamos realizando nos pide que las líneas nazcan justamente del centro y vayan creciendo hacia los extremos. Por lo cual solamente estamos agregando pequeños detalles de líneas que vayan formando un patrón justamente con nuestros props. Recuerden que hay que darle profundidad a cada una de las líneas. Eso es el punto clave para que tu maquillaje no se vea plano. Que tu maquillaje tenga relieves y esto hace la diferencia a la hora de utilizar props. Hay que unificar con líneas nuestros props con nuestro rostro. Para la nariz quiero hacer una nariz tipo gato, lo cual solamente hago dos piquitos y pinto la parte inferior. Para después bajar una línea en forma de triángulo y darle un poco de sombras naranjas y que combinen con la parte superior en tonalidades. Haremos unos cuantos detalles para que combine nuestro maquillaje de rostro con nuestros props. Para la parte inferior del rostro quiero que haya un descanso, ya que hay mucho garigoleado en la parte superior y solamente quiero hacer unos cuantos detalles. En este tipo de diseños es muy importante la simetría, por lo cual hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha paciencia cada una de las líneas para que te quede lo más igual posible. ¡Ay! Ahora sí que tenemos seguridad, agárrate. Ahora sí remarca muy bien cada una de las líneas y tú date, no tengas miedo. Total, es maquillaje. Lo podemos limpiar con una toallita y volvemos a aplicar el color negro. No me voy a cansar de decírtelo, dale sombra, dale luz, dale un poquito más de profundidad a cada uno de tus trazos, ya que esto es súper importante para que tu trabajo tenga un poco más de fuerza visualmente. Por último, voy a agregar un pequeño detalle en la parte de abajo, justamente en tonos naranjas y que sea garigoleado. ¿Qué pensaron? ¿Que se me había olvidado la parte del coco? Pues no. Vamos a hacer unos cuantos detalles en forma de círculos para que combine con los trazos que hicimos en la parte de la barbilla. ¡Listo amigos! Y este es el resultado de nuestro maquillaje el día de hoy, hecho con nuestra paletita de Aquacolors de Cosméticos Bellet. Recuerden seguirnos en redes sociales, aparecemos como Cosméticos Bellet en Instagram, en Facebook. Yo soy Uri Peralta y me encuentran como Uri Peralta en Facebook, Uri Pera en Instagram y en TikTok. Acuérdense amigos, pueden dejar un bonito comentario si les gustó este bello maquillaje. Y por último, todos somos arte. Todos tenemos la posibilidad de crear grandes cosas, solamente es de que tú te atrevas y te lances a maquillar. Así que, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!